Lo que nunca llegaste a dormir No lo hagas más, mi pobre corazón Estás dejando justo el dinero Si pierdas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos hielo Me harás mil pedazos hielo Dime a tu mamá que no hablas malentada Cuando te besito en toda noche Que tú tienes que esperar si te puedo convencer Para que tú me quieras con todo Me harás mil pedazos hielo Me harás mil pedazos hielo Me harás mil pedazos hielo Mi amor, mi amor, mi amor Me harás mil pedazos hielo No lo hagas más, mi pobre corazón Estás dejando justo el dinero Si pierdas poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos hielo Me harás mil pedazos hielo Me harás mil pedazos hielo ¡Gracias!